Hola chicas, ¿tenéis ganas de bailar? ¿Estáis preparadas? Vamos a aprender una coreografía que vale tanto para nivel básico como para inicial. Voy a ir enseñando los pasos y demás. Tiene como una estructura de tres partes. El cantante se llama Amr Diab, él es egipcio. Bien, entonces para la salida vamos a utilizar unos pasos. Cruzo por delante, abro, cruzo por detrás, abro. Repetimos toda la frase hacia el espejo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Izquierda, derecha, giro a la izquierda. Altyazno. ¡Gracias!